Ninel Conde Estaría desesperada por conseguir dinero Luego de que en octubre, Ninel Conde y Larry Ramos se casaran contra COVID y contra todo Trascendió que la pareja aún debe los preparativos de la ceremonia Y es que después del polémico evento que trajo a la prensa y a los trabajadores del banquete y decoración Corriendo desde el museo Casa de la Bola hasta un exclusivo salón de fiestas de una residencial Que le prestaron a la pareja, se dio a conocer que Ninel y Larry aún no pagan a las personas que les brindaron estos servicios A través del programa Ventaneando, Patty Chapoy dio a conocer que Ninel y Larry deben las cuentas del montacargas La decoración de flores y el video de la ceremonia, el cual recordemos se transmitió días después a través de Telemundo Luego de que se cancelara el streaming que vendían por internet para vender la exclusividad al canal Además, Chapoy mencionó que ante estas deudas, Ninel Conde estaría desesperada por conseguir dinero Y ya quiere conseguir un cliente para rentar su departamento en la playa Con razón me están diciendo que a Ninel le urge rentar el departamento que tiene en una playa Porque anda corta de lana, fue como dio a conocer la información la titular del programa Esto se suma a la fuerte cantidad que las autoridades determinaron que Larry deberá pagar a la cantante Alejandra Guzmán Tras haberla defraudado, por lo que le debería poco más de 4 millones de dólares Aproximadamente 97.836.291 pesos ¡Gracias!